hola amigos una vez más sean bienvenidos a un vídeo más de este tu canal últimos tiempos este extraño ovni fue grabado en estados unidos hace aproximadamente un mes en este vídeo podemos ver una especie de nave o un objeto volador no identificado con dos luces una roja una blanca al parecer ella está dando vueltas lentamente en su propio eje esta nave se aprecia de un color bastante oscuro últimamente se han visto muchos casos de objetos voladores no identificados con esta apariencia está una apariencia romboide con estas dos luces a sus extremos este otro vídeo se trata de un enorme ovni grabado en taiwan este trata al máximo de ocultarse detrás de las nubes pero este orificio en estas nubes hace ver lo que al parecer es una nave una nave gigante es muy importante de notar que ésta está detrás de las nubes si existe una posibilidad de crear un montaje o un efecto visual por computador es muy ingenioso lograr que esta capa de nubes se posicione al frente del objetivo con el juego de luces se logra bastante realismo parecer esto sorprendido a la comunidad de ufología y esperamos que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte compartir y darle like a ver el vídeo no olvides suscribirte al canal